Pero yo además voy a incluir una ilusión muy grande y unos recuerdos muy especiales en mi vida. Voy a abordar sus esquinas con la poesía y la música que creo que a este mundo le falta. Las voy a aromatizar con el perfume de la oración y sobre todo, sobre todo, voy a incluir en ellas muy apretadito, muy apretadito todo mi corazón. Gracias.